La alegría de estar con ustedes en esta ocasión que nos toca estar, no es que nos toque, sino que el Señor nos ha llamado a que estemos en esta comunicación, en esta unidad con ustedes. Este es un ministerio radial unidos por Cristo y María, Radio Católica, Radio de Bendición, que la función de este ministerio es acompañar en la necesidad a cada uno de ustedes hermanos, donde quiera que nos sintonicen o nos escuchen. Cuando iniciamos estos medios de comunicación, pues era una solamente escucharnos a través de la frecuencia. Ahora, gracias a Dios por la tecnología, que podemos comunicarnos con ustedes hasta el otro lado del mundo. Saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en distintos lugares de la Unión Americana que transmitimos desde California, pero también de todos los países de habla hispana, Centro y Sudamérica, las Islas del Caribe también. Para que ustedes se den cuenta de dónde y por qué y quiénes son los que estamos aquí. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Caballero, formo parte de este ministerio unidos por Cristo y María, dándole al Señor la honra y la gloria, la alabanza por tantas bendiciones que se han recibido a través de estos medios de comunicación en todos estos años. Les decía, o a veces les digo, siempre me gusta tomar esta expresión, quien no sabe de dónde viene, no sabe dónde va. Siempre cuando damos un paso para empezar a caminar, sabemos que el camino es largo y es a futuro. No es algo que lo queramos hacer en un rato, una semana, un mes y ya nos olvidamos de ello, no. La obra de Dios tiene miles de años y la obra de Dios siempre se inicia de nuevas formas. No es la misma forma que tenemos hoy de llevar el Evangelio a las diferentes lugares, a la forma que se hacía hace 100 años, 200, 500. Era otra manera de hacerla. Hoy que el mundo se ha hecho más chiquito, gracias a Dios por la tecnología, tenemos la dicha de que usted nos puede escuchar o ver más bien por Pinterest, por Instagram, también por Facebook, por Twitter y por, ¿cuál es la otra? YouTube. Hay miles de maneras, nos puede escuchar en Facebook como Arroba Unidos por Cristo y María Oficial o también por Instagram a través de Arroba UPCM Oficial, a través de Pinterest por Arroba Unidos por Cristo y María Oficial o también en YouTube a través de Arroba Unidos por Cristo y María. Y así como Arroba Unidos por Cristo y María, estamos en esa unidad a la cual el Señor nos ha llamado. Les decía, yo vengo, les decía mi nombre, yo soy de México, del Centro Pacífico y que tengo la dicha, la bendición de vivir aquí cerca de este lugar y formar parte de este ministerio Unidos por Cristo y María. Gracias, Juan Manuel. Pues yo soy Olivia Esquives González de Ortiz. Porque mire, cuando nos casamos, mi esposo y yo, Zenón Ortiz Vázquez, acordamos que los dos íbamos a seguir usando nuestros apellidos completos ahora que la ley norteamericana lo permite. Porque antes recordarán que cuando la mujer se casaba, pasaba a ser únicamente con el apellido del esposo. Hoy día, ya hace unos cuantos años que ya eso se cambió para que las personas puedan seguir usando sus apellidos y agregarle el de, ¿verdad? Pero miren, nuevamente estamos con ustedes para las personas que ya habían sintonizado y nos habían acompañado a través de las diferentes señales y redes sociales. Pues estamos aquí nuevamente, somos miembros voluntarios comprometidos con el Ministerio de Unidos por Cristo y María, una organización no lucrativa localizada en el 1029 de la calle 8 Esquina con la K en el corazón de la ciudad de Modesto. Y estamos aquí este día para invitarlos a que ustedes también se hagan miembros de este Ministerio de Unidos por Cristo y María y se preguntará, ¿y yo cómo? Si yo estoy en Europa, si yo estoy en Colombia, estoy en Nicaragua, estoy en Chile, estoy en cualquier estado del país de México o quizás está en Alaska, en España, en el Reino Unido, en Italia, en Alemania, qué sé yo, en China, allá en el Congo, donde quiera que usted se encuentre, los saludos son para usted y usted puede hacerse miembro de este ministerio, claro que sí, registrándose en las diferentes plataformas del Internet que ahora, gracias a Dios, podemos llegar a ustedes con el clic de un botoncito, como lo está unida Ivonne Ramírez, René Ibarra, Socorro Arriola, gracias a todos por unirse, mire, nos puede seguir en Pinterest a través de arroba Unidos por Cristo y María Oficial, en Instagram, arroba UPCM Oficial y pues también en Facebook a través de arroba Unidos por Cristo y María Oficial, en YouTube, arroba UPCM Oficial para que se inscriban y les llegue la campanita cada vez que haya una transmisión en vivo, en Twitter nos pueden sintonizar en arroba UPCM Oficial y así sucesivamente para las personas también que pueden estar aquí en el área y sintonizar las frecuencias de amplitud modulada y frecuencias moduladas, pues sintonicen el 1390 de AM, el 102.1 y 105.1, perdón, 105.9 frecuencias moduladas y pues ahí nos pueden escuchar y recuérdense, estamos en campaña de ofrenda, hoy, lunes 21 de junio del año en curso 2021, estamos plantando una nueva semilla, estamos arrancando con esta campaña de ofrenda, invitándoles para que ofrenden sus donaciones, para que nos ayuden a seguir transmitiendo esta señal radial, compartiendo la palabra de Dios 24 horas al día, los 7 días de la semana, llegando a ustedes a través de todos los medios posibles, porque ese es el llamado para que todos compartamos el amor y la misericordia de Dios, compartiendo su palabra y trayendo almas al encuentro con Jesucristo, Juan Manuel, así como ustedes lo hicieron hace 18 años que iniciaron con este ministerio, Dios mío, cuánta historia se puede contar, 18 años se dicen fácil, pero si pudiéramos resumir en cortas frases lo que se ha hecho, lo que se ha logrado, podemos decir bendición. Una bendición, mira, gracias a las personas que han donado, que en esta mañana se han hecho presentes con su aportación, sin importar la cantidad, el Señor lo sabe y conoce los corazones y lo que el Señor ama es el corazón, aquel corazón generoso y de esa manera nosotros estamos plenamente seguros de que es el Señor el que lo hace y Él no se queda con nada. Así es. Haga la prueba y verá. Una de las cosas, por ejemplo, de este ministerio, somos el ministerio Unidos por Cristo y María, un ministerio radial, en el servicio de la evangelización. Desde el principio ese ha sido el objetivo, la evangelización, acompañar en la necesidad al pueblo de Dios, llevarlo a Jesucristo. Así es. Ese es el lema de este ministerio. La misión. La misión. La misión que tenemos, que muchas de las veces se dice fácil, pero en todos estos años, yo te aseguro, Olivia, que ha habido aún lágrimas. Sí. Dolor, sufrimiento. Mucho, ha habido de todo. Sí. Y también ha habido gozo, alegría. Alegría. Espontaneidad. Espontaneidad, esperanza, claro. Sí. Porque si no hubiera esperanza, ya hubiéramos desistido. Así es. El caso, el que seguimos de pie caminando, porque tenemos la confianza en el Rey de la Gloria. Sí. Que Él es el que nos, el que nos llama por nuestro nombre. No para que confiemos en nosotros, sino para que confiemos en Él. Porque Él nos amó primero. Y Juan Manuel, una cosa que tenemos que recordar es que ni usted ni yo tenemos algo que nos haga distintos a los demás. Todos estamos llamados a la misma misión. Claro. Mire, aquí yo tengo un librito chiquito, como lo pueden ver, pero es un librazo. ¿Por qué? Porque tiene aquí una gran colección de los cincelazos para forjar apóstoles. Oh, qué. Y este, queremos mandar saludos para el Padre Modesto Lule, que él pues también tiene allá muchas actividades en sus diferentes programaciones y plataformas. Un saludo para todos los de Radio Zepa y Radio, no sé cómo se llama también su otra estación, pero Padre Modesto, si usted está en sintonía y nos está viendo, pues una se comparta. Mándenos saludos y aquí vamos a compartir uno de los cincelazos que en una ocasión que tuvimos la oportunidad de compartir con él allá en el Double Tree cuando vino a visitarnos. Obtuvimos, y mire, nos dedicó el librito. Y aquí en la página 32, donde dice, pues lo que estamos llamados a la santidad, queremos, ah, ¿cómo pueden hacer ofrenda? Ivonne Ramírez nos pregunta, ¿cómo pueden hacer ofrenda? Pues diferentes maneras, Ivonne. Si estás en las redes sociales, puedes ir al botoncito donde dice PayPal y ahí puedes donar únicamente haciéndole clic y con tu tarjeta de débito o crédito puedes hacer tu donación directamente ahí a través de las redes sociales. Puedes también llamar a la librería y con tu tarjeta de débito o crédito al 209-408-8358. Con toda confidencialidad, ahí solamente tomarán el donativo que tú indiques y nada más. Y tú puedes estar tranquila porque no se comparte tu información con nadie y tienes toda la confianza de que no vamos a cometerte un fraude. Nos gustaría que nos mencionaran si están viendo Facebook o por qué plataforma nos están siguiendo y que compartan con sus familiares y amigos. También les queremos recordar que esta campaña de ofrenda es para continuar con los proyectos del ministerio. Primordialmente, pues pagar por la señal radial, pagar la electricidad, el agua y todo lo que conlleva tener este edificio y pues continuar todos juntos extendiendo el reino de Dios. Yo estoy muy orgullosa y muy satisfecha de ver cuánto se ha crecido, cuánto se ha avanzado, cuánto equipo se ha adquirido y lo que falta todavía. Se puede decir que estamos iniciando a caminar. Iniciando, sí. Gateando, yo creo. Gateando, sí, porque este proyecto no es para dos, tres años. Este proyecto es a largo plazo, es de por vida y por lo tanto siempre lo que hacemos sabemos que es limitado y tenemos que avanzar y necesitamos otras cosas. El mundo va cambiando también en esto de la tecnología. Al principio no teníamos nada de esto porque no lo ocupábamos, ¿no? Ahora tenemos que hacer estos gastos porque es necesario. Tenemos que seguir adelante, para seguir adelante no podemos quedarnos estáticos. Una de las cosas, por ejemplo, que tiene este ministerio es que se enfoca no solamente en un gremio de la humanidad, de la sociedad, sino que a jóvenes, a niños y adultos. A todos, a toda la familia. Y pues aquí tenemos nosotros saludos para Dolores Castro, que no sabemos desde dónde nos acompaña ella, pero igual que Dolores y que Ivonne y que todas las personas que están acompañándonos a través de estas redes sociales, les pedimos que compartan, que le den me gusta y que hagan sus comentarios también para que todos juntos sigamos creciendo y aumentando la familia de Unidos por Cristo y María. Yo les quiero decir que estoy muy contenta y quiero enviar saludos hasta allá, hasta la ciudad de El Paso, Texas. Allá a Guille Torres que nos sigue desde su trabajo. A Socorro Castro Vázquez en Ciudad Juárez. Ella es dueña de un comercio, es una mujer empresaria y nos hace el favor de acompañarnos desde allá, desde Ciudad Juárez, Chihuahua. También a la señora Marta Fernández. Ella también nos hace el favor de seguirnos desde allá, desde Ciudad Juárez. Y Armida Chávez González en Fresnillo, Zacatecas. Libis Gómez, ella trabaja, es una mujer luchadora. Ella trabaja en el mercado de abastos de la Perla Tapatía en Guadalajara, Jalisco. Como todas ustedes las mujeres, son luchonas, trabajadoras, empresarias. Empresarias. Claro. Y aquí en lo cortito, en la ciudad de Patterson, no tiene idea, Juan Manuel, cuántas mujeres empresarias conozco que ahorita con este asunto de la pandemia se convirtieron en empresarias de diferentes productos vendiendo desde sus redes sociales también. Porque benditas sean las redes sociales, yo digo, cuando son para el buen uso, las podemos utilizar también para eso. Y hay personas que tenemos nosotros que son radioescuchas y a través de hacer esos negocios, también ellas nos donan, nos donan a la radio. Fíjate, hermano, Olivia, que muchas de las veces escuchamos cosas negativas a través de lo que son las redes sociales, ¿no? Pero las redes sociales, como todo lo que se hace, se hace para bien. Sí. Lo que pasa que cuando lo usamos mal, es cuando ya perdemos la moción para lo que se hizo. Por ejemplo, tenemos el recuerdo aquí en los Estados Unidos, las Torres Gemelas, ¿cómo las tumbaron? Con aviones de pasajeros. Sí, sí. ¿Para qué se hicieron los aviones de pasajeros? Para el bien común. Sí. Para transportarnos de un lugar a otro en menor tiempo. Así es. ¿Cuántas atrocidades ha hecho el ser humano con un carro? Sí. Y son cosas que se hicieron para el bien. Ahora, las redes sociales se han hecho para bien. ¿Qué pasa? Las usamos para mal. Pero el verdadero Hijo de Dios las usa para bien. Claro. Y por eso les invitamos para que nos escuchen a través de las plataformas que tiene esta radio católica. Y nosotros, como los hijos de Dios, estamos aquí invitándoles y exhortándoles, pues no solamente para que mantengan la sintonía radial, allá con Sandra Espinosa, que ella está ahorita en estos momentos transmitiendo el programa de Pregúntame con el Padre Sergio Román, a quien le mandamos un cariñoso saludo. Y también le invitamos para que nos llame, para que se una con nosotros después que termine su programación y que nos pregunte. Oh, claro. También nosotros tenemos respuestas. ¿Verdad? A lo mejor no tan sabias como las del Padre Jorge Román, pero también nos pueden preguntar. Y sobre todo si nos preguntan cuál es el teléfono al que pueden llamar, pues es el 209-408-8358 y en cabina, Juan Manuel, es el 209-225-2317. Extensión 2. Extensión 2, claro. Y bueno, mire, también le tenemos buenas noticias porque ustedes si tienen un teléfono Android o un iPhone, ustedes pueden bajar desde las aplicaciones de la tienda de aplicaciones, pueden descargar la aplicación de Unidos por Cristo y María y así poder escuchar la programación a través de su teléfono inteligente. Y pues bueno, si nos pueden seguir en las redes sociales, pues qué mejor, ¿verdad? Mucho mejor, claro. Toda esta semana se estará transmitiendo a través de las redes sociales, les estaremos exhortando y no nos vamos a dar por vencidos, Juan Manuel. No nos vamos a dar por vencidos. Miren, es la primera vez que hacemos esta campaña a través de las redes sociales y es el primer paso porque tenemos que ir a largo plazo con la esperanza de que no somos nosotros, no caminamos solos. El Señor que lo ha prometido que nunca nos abandonará, estamos con la plena seguridad de que Él siempre va con nosotros. Juan Manuel, esta madrugada me desperté a las cuatro y media de la mañana y yo había un ratito en que yo quería dormir, quería dormir, era muy temprano para levantarme, era muy temprano y yo hubo un momento que le dije, Señor, ¿qué quieres? ¿Quieres que me levante a orar o qué me estás pidiendo? Aquí estoy, yo escucho, dime, dime qué quieres que haga. Bueno, platicamos un ratito y digo platicamos porque el Señor siempre contesta. Es un diálogo maravilloso y escuché un mensaje, escuché un mensaje. Hoy nosotros somos esos pescadores que después de estar cansados y desanimados porque habían estado toda la noche de pesca y no habían conseguido nada, estaban desanimados. Más sin embargo, cuando su maestro les dice, tiren las redes al mar, así me siento yo. Nosotros nomás estamos tirando las redes, estamos tirando las redes porque estamos en las redes sociales y les estamos tirando las redes a ustedes. La pesca la va a realizar Dios nuestro Señor. Queremos saludar a Genoveva, ella también nos está acompañando a través de estas ondas cibernéticas. Cibernéticas, ¿verdad? Así es. Síganos en Facebook, síganos en Twitter, síganos en Pinterest, síganos en YouTube, en todas las señales y comparta, comparta por favor con sus amistades, con sus familiares, donde quiera que ustedes se encuentran. Díganles que pueden escuchar esta programación y que nos pueden ayudar a todos juntos, seguir compartiendo el reino de Dios a través de hacer clic en ese botoncito donde dice donar, a través de su PayPal, con su tarjeta de crédito, su tarjeta de débito o llamando también aquí a la tienda, a la librería, perdón. No es tienda, es una librería, es un lugar donde está lleno, repleto, quizás después tomaremos el tiempo para ir y tomar un pequeño video y podérselos compartir con el gran surtido que hay ahí de tanto artículo para crecimiento espiritual, empezando con las Biblias, los libros de oraciones, los rosarios, las novenas, las alabanzas, las películas y todo para ese apoyo espiritual. Y nuestro crecimiento de fe, los libros de testimonios, todo lo que podemos encontrar. Si usted está buscando un regalo muy especial para una persona muy especial, un matrimonio, bautizo, 15 años, confirmación, primera comunión, cumpleaños, aquí tenemos ese regalo especial que usted está buscando. Y de esa manera también usted puede contribuir a la misión de este ministerio que es llamarle y pedirle que nos haga el favor de hacer su aporte económico para continuar con esta misión de este ministerio de Unidos por Cristo y María, una organización no lucrativa formada de laicos comprometidos voluntarios, donde aquí no se nos da ni para el gas. Hay que dejarlo claro para que ustedes no se hagan falsas ideas, ideas erróneas de que estamos aquí porque cuando nos vamos nos llevamos algo en la bolsa. No, nos llevamos la alegría, la satisfacción y les dejamos el agradecimiento por esa contribución que usted hace para nosotros. Síganos en arroba UPCM oficial, comparta por favor. Juan Manuel, conocerle a usted en este camino de la fe, yo no recuerdo cuántos años atrás hace que yo lo conocí por primera vez, creo si no me equivoco fue en un retiro espiritual que hubo, no estoy tan segura si la primera vez que yo tuve un encuentro con usted fue, y digo encuentro en el buen sentido, encuentro de que nuestras vidas se cruzaron por primera vez, no me recuerdo exactamente si era un retiro en Livingston o era un retiro en la ciudad de Gastín, pero creo que yo primero le conocí en Livingston. Mire, ya nos habíamos encontrado antes, lo que pasó que no me conociste, pero hay un evento que hace un ministerio guadalupano en Fresno, que hay un evento que hacen por ahí, no más que como yo andaba vestido como caballero de Colón, yo soy caballero de Colón de cuarto grado. Entonces era la celebración de la Virgen de Guadalupe. La celebración de la Virgen de Guadalupe, fue cuando yo te escuché cantar por primera vez, y a mí la verdad que desde entonces nunca hemos perdido esa conexión, después ya cuando nos vimos en Livingston, fue en Livingston, cuando nos vimos en Livingston, yo ya te conocía, ya te había visto en aquella vocación, ibas con una persona que creo sería tu papá, no sé quién haya sido, tu hermano o alguien, un adulto, pero... Era George, era George, George Hill Johnston, y quiero dedicar este momento de honra y gratitud para George Hill Johnston. George Hill Johnston, mira Juan Manuel, qué maravilloso que mencionas eso, porque Dios nos va llevando por esta vida y preparándonos en el camino, y haciéndonos inmensos regalos para que nuestra vida crezca, para que nosotros como personas aprendamos de los demás, y podamos después estar preparados para dar lo que aquellas personas ya nos dieron a nosotros. George Hill Johnston era un abogado, abogado en lo familiar, y yo trabajaba para él, yo trabajé para él desde el año 95 hasta el año 2001, cuando él falleció. Con ese hombre conocimos muchas cosas, tuvimos la oportunidad de viajar, tuvimos la oportunidad de conocer mucho acerca de su profesión, y hacer cosas para ayudarlo a él, porque él ya era una persona mayor, si bien era muy capaz, muy competente en lo físico y en lo intelectual. La razón que me contrataron a mí para trabajar con ellos era porque su esposa tenía Alzheimer's. Fue la primera vez que tuve yo el encuentro con esa terrible enfermedad del Alzheimer's, y yo no sabía nada de lo que era el Alzheimer's. Pero Dios me puso con esa familia y muchísimas cosas maravillosas pasaron de ahí. Saludos a Gustavo Martínez Pérez, donde nos escucha. Saludos y bendiciones de Dulce García para todos, igual para ustedes. Felicidades a todos los graduados. Dulce García tiene una hija muy talentosa, Hanna García, ella es una chica bilingüe, se acaba de graduar del octavo grado, al igual que mis aijados, Esther Verdugo y Jacob Gutiérrez, y muchos otros estudiantes con los que he trabajado allá en Walnut Grove, en la ciudad de Patterson. Felicidades para todos los graduados, donde quiera que ustedes vivan, de cual sea la escuela que se graduaron. Mil felicidades y sigan así como son, talentosos, humildes, sencillos, pero muy trabajadores y muy luchadores, porque sus padres les han enseñado a ser niños respetuosos y bien educados, bien dirigidos por la vida. Yo tengo una nieta que también se graduó, se acaba de graduar de la high school, y muy talentosa ella. Bueno, a todos mis nietos les gusta mucho la música. A ella toca muy bonito el violín. A ella le encanta la música. Necesitamos invitarla, Juan Manuel. No, un día la invitamos. Ahorita, pues vamos a darle los números de teléfono y decirle a las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, que por favor, con su dedito, hagan acción ahí donde dice Paypal, y con su tarjeta de débito o crédito, por favor aporten la cantidad que ustedes puedan. Lo que les dicte su corazón. Lo que en este momento el Espíritu Santo les esté llamando a contribuir. Porque mire, algo bien importante, cuando usted dona, usted es ese discípulo misionero que ayuda para que la palabra de Dios llegue hasta una cama de un enfermo, hasta una familia que quizás está desesperado porque no sabe cómo resolver sus dificultades. Y esa palabra de Dios le va a llegar en el momento preciso. Cuando usted aporta, los presos reciben esta señal radial. Esas bendiciones que fluyen a través de los diferentes medios de comunicación por los que llega la programación de Unidos por Cristo y María. Nos pueden escuchar en el www.unidosporcristoymaria.org que hoy día es la señal que les va a llegar directa, sin interrupción, y así de esa manera van a poder estar en sintonía más fácilmente. Además, ya con su servicio de internet no tienen que pagar nada extra. Nada. Y también nos pueden llamar a, ¿qué número, Juan Manuel? Es el 209-225-2317, extensión número 2. 209-225-2317, extensión número 2. O al 209-408, ¿cuáles son los otros números que se me olvidaron? 83-58. 83-58. 209-408-8358. 209-408-8358. Y recuerde que ahí con toda la confidencialidad, Maura le va a tomar su llamada, le va a tomar sus datos, y recuerde, sus donaciones son exentas de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Que le hacen el favor de deducirle de los impuestos, ¿verdad? Así que usted se beneficia doblemente. ¿Y por qué digo que doblemente? Porque cuando donamos, cuando damos, es una inmensa alegría que hay en el corazón, Juan Manuel, que, no sé, es una alegría que no se puede disimular, que no se puede acabar, porque usted sabe que está aportando para hacer una obra buena. Cuando yo pienso en los ancianitos que están ahí, solitos en sus casas quizás, porque sus familiares tienen que irse a trabajar y ellos tienen que quedarse unas horas ellos solitos. No están solos, porque su compañía es la Radio Católica, Unidos por Cristo y María. Y la variada programación que hay es una buena compañía. Fíjate que la variada participación que tienen estos medios de comunicación, tiene predicadores, sacerdotes, tiene gente muy preparada que la conectamos de diferentes partes del mundo para que compartan con nosotros desde México, de muchas partes de Colombia, que aquí nos hacen el favor y nos enriquece ese conocimiento que nos traen, que nos hacen verdaderamente poner los pies en la tierra a cada uno de nosotros. Porque mire que no somos hechos por la casualidad, somos... Somos los hijos de Dios, los hijos de Dios, los cuales el Señor nos conoce desde antes de que nosotros naciéramos. Juan Manuel, disculpa que interrumpa, pero queremos saludar a Sara Ruiz y a Elena Araujo, que Elena nos sigue desde Linden, California, mire ella manda bendiciones. Gloria al Señor. Y Sara Ruiz, no sé dónde nos sintoniza, pero igualmente los saludos para ustedes. No se les olvide de compartir, no se les olvide de darle like y dejar sus comentarios también. Gerardo Cruz también nos está acompañando. Bendiciones, Gerardo. Un saludo muy cordial para usted y toda su familia, que Dios le bendiga. Recuerden que nosotros, nuestra misión esta semana es estar aquí haciéndoles ese llamado, exhortándolos para que nos hagan sus aportes económicos. No crean que es fácil pedir. Y les digo por qué, porque siempre da pena pedir, ¿verdad? Pero, ¿sabe una cosa? Cuando es para esta causa, no me da pena. A mí me daría pena salir a la calle y sentarme y estirar la mano, pedirles que para sostenerme mis gastos o mis necesidades. No, y sería penoso cuando podemos trabajar. Ándele. Pero ya cuando no podamos, tampoco sería penoso porque hay que comer, ¿no? No, bueno, eso sí, eso sí. Pero cuando, mientras que estamos capaces, ¿verdad? Mientras que estamos capaces y podemos trabajar, nosotros, nuestros padres nos enseñaron a trabajar. A ser responsables. A trabajar, a ser responsables. Y primeramente Dios que nos siga manteniendo la salud, hay que luchar. Pero mire, cuando tenemos que reunirnos y hacer acopio de su generosidad y pedirle que contribuya para estas cosas, yo quiero recordarle que a lo largo de los siglos la historia de la Iglesia Católica ha construido hospitales. Fueron los primeros que fundaron los hospitales, las universidades, los centros de ayuda para emergencias. Entonces, ahora, después de todo ese desarrollo en conjunto con otras organizaciones que de ahí salieron, porque la Cruz Roja viene de ahí también. Y hay tantas cosas. Mire, nosotros necesitamos, yo empecé desde que regresamos, empecé que les quiero compartir estos cincelazos y nos envolvemos en una y en otra cosa. Y también les vamos a compartir unos textos bíblicos. ¿Por qué no? Porque también es importante. La palabra de Dios es lo que nos alimenta, es lo que nos hace fuertes y es lo que nos da para dar. Nos da esa fortaleza que tenemos aquí, porque quizás, a lo mejor, algunas personas que lo puedan escuchar a uno dirán, ¡Ay, esa mujer parece el oro! Bueno, de alguna manera tenemos que comunicarnos y no nos podemos comunicar callados. Y bueno, Dios nos dio el don de la palabra, Juan Manuel. Así como a usted y a mí nos dio el don de cantar, porque también nos podemos comunicar cantando, bendito sea el Señor. Pero miren, aquí en este libro del Padre Luigi Butera, en la página 32, los cincelazos, desde el 133 hasta el 141, yo se los quiero leer porque son en referencia a la santidad, lo que cuesta la santidad, ¿no? Y todos estamos invitados y llamados a la santidad. Tenemos que esforzarnos, Juan Manuel, porque no es así nada más que yo aquí, me recargo en el sillón y, ¡Ah, pues yo ya! ¡No! ¡No! A veces también equivocadamente decimos, ¡No, la salvación ya está ganada! ¡Jesús la ganó para nosotros! Sí, la ganó, pero también nosotros tenemos que ponernos en nuestra parte. Y a veces pensamos que, como dices, me recargo, ya tranquilo, ya todo pasó. No, yo no sé si usted quiera ir buscando la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 3, 13 y 14. O si quiere, o si quiere, o si, bueno, usted se las sabe todas. Yo todavía me cuesta y prefiero buscarlas ahí porque todavía no me las memorizo todas. Yo trato de vivirlas, pero también debería memorizarlas, ¿verdad? Bueno, mire, dice aquí el cincelazo 133. Lo que Dios nos permite sufrir es para crecer en santidad y prepararnos a una gran misión. Dice los numerales siguientes. Todos estamos llamados a la santidad y santo es aquel que está encaminado al cielo. La santidad es nuestra meta obligatoria. Si no queremos quedar fuera del gozo del Señor, debemos tener presente que Dios nos llama a ser santos. No podemos quedarnos como somos. Debemos examinarnos siempre para saber por dónde el Señor quiere que caminemos. La meta es clara. El Señor nos llama a la santidad. Las dificultades, peligros, persecuciones son motivo de santificación para el misionero que vive su vocación. Y es para ustedes y es para nosotros también. Un hombre se santifica por Dios y por esa santidad acepta su voluntad, purificándose mediante grandes sufrimientos si es necesario. Quien se sacrifica mucho por amor, también mucho se santifica. Así que cuando ustedes piensen que están bien sacrificados, no se preocupen. Están en camino a ser más santos cada vez. Sin cruz no hay redención. Dios nos quiere purificar y darnos la santidad para que logremos llevar adelante su proyecto de salvación. Por eso estamos aquí hoy. Y nos manda saludos Consuelo Aguilar desde la ciudad de Livingstone. ¿Cómo hacer donaciones? Pues muy sencillo, Consuelito. Llame al 209-225-2317, extensión número 2, al 408-8358. Usted está dentro del área 209, así que no necesita marcar el área. Únicamente, 408-8358 y 225-2317, extensión número 2. Saludos Agustín, un abrazo. Y la forma de ofrendar en las redes sociales es ir al botoncito de PayPal. Ahí con su tarjeta de débito o crédito, usted puede ofrendar. Y recuerde que su ofrenda es deducible de sus impuestos. Si usted está aquí en el país de los Estados Unidos, le sirve como deducible de sus impuestos. En su país, usted pregunte cuáles son las leyes que rigen la declaración de impuestos. Yo supongo que también allá le van a contar. Pero para estar seguro, usted pregunte y que eso no lo detenga. Porque sabe una cosa, las donaciones nos traen muchas bendiciones. Claro, y mira una de las cosas que a mí me impresiona, me impacta mucho. Por ejemplo, tú y todos los del ministerio de esta radio, que no solamente vienen a poner de su tiempo, también ponen su grano de arena, como decimos, ¿no? En lo económico también. Sí. Porque es necesario y a veces nos hemos sentido bien apretados, en lo cual también tenemos que poner de nuestra parte. Aparte de lo que del tiempo, el tiempo no es que vengamos a hacer un trabajo, es un privilegio servirle al rey de reyes y señor de señores. Así es. Pero también a veces se necesita y tenemos que hacerlo. Porque no podemos nosotros solamente, como decíamos, abandonar el barco. Porque se cuida. Se cuida. Porque hay muchos gastos que se han hecho, muchos que se seguirán haciendo, pero este edificio del cual estamos compartiendo en esta ocasión, hace cinco años que pasó a ser del ministerio. Y ha sido un trabajo duro, porque se dio el entre, pero se ha estado pagando. Y gracias a la generosidad del pueblo, de estos hombres y mujeres que aman a Dios, se han hecho las cosas. Y a esa misma generosidad estamos apelando hoy a través de las redes sociales. Pues así es. Así es que busque ese botoncito donde dice PayPal. Y ahí usted nos puede donar lo que sea su voluntad, lo que Dios le indique. Usted pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? Quizás usted se encuentra en una disyuntiva, ¿qué puedo hacer? Nosotros no le pedimos que dé usted lo que no tiene. Tampoco lo que le hace falta, sino de lo que Dios le ha dado. De lo que Dios le ha dado. Siempre, siempre, siempre yo digo, cuando uno le pide a Dios, Señor, dame, dame ese corazón generoso que yo necesito para poder aportar a las necesidades de la comunidad. Esa es la importancia, la generosidad de corazón. Mira que a veces pensamos nosotros que solamente el que tiene mucho dinero dona para estas cosas, para estas causas. Pero no dona el que tiene mucho dinero, dona el que tiene mucho corazón. Mucha voluntad. Mucha voluntad. Porque desprenderse de algo duele. Claro. Pero cuando lo hacemos por amor no duele. Es una alegría, como estabas diciendo hace ratito, que es un gozo inexplicable. Sí. Porque lo haces de corazón. Así es. Y también nosotros debemos de estar conscientes de que cada vez que nosotros contribuimos para una obra comunitaria, estamos haciendo un legado para nuestras futuras generaciones, Juan Manuel. Todo lo que miramos, hace un ratito les mencionaba que a través de los siglos la Iglesia Católica ha construido universidades, hospitales, catedrales, iglesias, templos, como les quieran decir, santuarios y muchas obras que aún desconocemos. Porque la Iglesia Católica a través del mundo entero ha hecho institutos de beneficiencia, de centros de educación, muchísimas cosas, Juan Manuel, para el beneficio del ser humano. ¿Y cómo lo ha logrado? A través de la unión y la caridad de miles y millones de personas. A través de aquellos que le han creído a Jesús. A través de aquellos que no se han dado por vencidos, que han luchado y han perseverado. Aunque todo parezca ir en contra, se atreven a tirar las redes en ese lugar especial. Que creen en lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Dios que me fortalece. Y cuando nosotros creemos, sabemos que todo lo podemos en Dios que nos fortalece, no nos detiene nada, ni nadie. Así es. Porque quien ama a Dios es libre. Y nadie es tan pobre que no tenga nada para compartir con los demás. Ni nadie es tan rico que no necesite de los otros. Absolutamente. Todos tenemos algo que compartir. Y todos debemos tener un corazón dispuesto a recibir la caridad de los demás. Porque necesitamos, a veces lo que necesitamos es una palabra de aliento, una sonrisa, un abrazo, un escuchar. Y sobre todo en este mundo tan ocupado, Juan Manuel. Vamos corriendo. Yo digo de mi parte, yo vivo una vida acarredada. Y a veces me pregunto por qué. ¿Por qué? Bueno, pues porque soy una mujer comprometida. Soy una mujer comprometida. Y cuando hablo de que soy una mujer comprometida, no quiere decir que me voy a casar, que estoy comprometida para casarme. No, soy una mujer comprometida para el trabajo comunitario. Gracias por sus estrellitas. Gracias por esos diamantitos que nos mandan. Gracias, gracias por su generosidad. Síganos mandando sus estrellitas porque acuérdese que eso es lo que aporta para que este ministerio continúe, continúe con estos proyectos. Y los proyectos son muchos. Y la obra es muy grande. Y necesitamos constructores para la obra de Dios nuestro Señor. Las estrellitas cuestan un centavo. Así que si usted nos manda mil estrellas, solamente estaría gastando 10 dólares. 10 dólares. 10 dólares. Es fácil, es fácil hacer eso. Y bueno, Juan Manuel, yo creo que nosotros debimos haber comenzado esta mañana mandando nuestras propias estrellitas. Ahorita mi teléfono está ocupado ahí, porque también estamos transmitiendo a través de mi señal. Pero más adelante, en la siguiente hora, haremos eso. Haremos eso y no para presumir, sino para guiarlos con el ejemplo. Porque así es que debe de ser. Nuestras estrellitas también van a brillar. Amén, así es. Y todos juntos vamos a hacer que este proyecto tenga un buen fin. Claro. Mira, Olivia, hace rato cuando sacaste el libro. De los cincelazos. De los cincelazos. Yo también les quiero presumir la Biblia que llevo con mucho cariño. ¿Desde cuánto? Bueno, tengo aproximadamente unos 12 años con ella. Oh, qué bueno. Se le acabó la pasta y lo mandé a encuadernar. Ah, qué bueno. Luego me pasa donde, porque yo tengo una para encuadernar. Por eso dice Holly Balbo. Oh, ok. Es la Biblia latinoamericana. Ok. Pero la pasta se le destruyó y está personalizada, tiene mi nombre. Muy bien. Pero les digo esto porque esta Biblia me la regalaron, me la regaló mi sacerdote. Ah, qué bien. Y para mí tiene mucho valor porque viene de él. Sí. Que mi sacerdote es mi confidente, mi amigo y es también mi guía. Cuando yo tengo algo que tengo que consultar con alguien, voy con él. Para mí es sumamente importante lo que les digo de esto. Yo amo la palabra de Dios y les digo esto para animarlos a ustedes. No se conoce a Dios sin la palabra. No podemos nosotros conocer a Dios si no conocemos la palabra de Dios. Y podrá decir algún hermano que no sabe leer, va a decir, ¿y cómo lo voy a conocer? Yo no sé leer. Ahorita puede encontrar la Biblia a través del audio o en un DVD. Así que no hay excusa ya porque tenemos todo a la mano. Claro, claro. Y conocer la palabra de Dios es conocer a Dios. La misión de esta radio es acompañar almas para Cristo. Y de qué manera vamos a caminar hacia Cristo, pues conociendo su palabra. Que él nos habla a través de ella. Les decía lo que dice el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Que todos sean uno, Padre. Está haciendo una oración al Padre. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48. Dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y luego hace referencia, dice, en el 49. Dice, no como el maná que comieron los antepasados de ustedes en el desierto y murieron. Sino que él es el pan vivo bajado del cielo. Y cómo lo vamos a conocer al Señor, ese que dice que es el pan vivo bajado del cielo. Si no conocemos su palabra, no es posible. Necesitamos conocer su palabra. Exactamente. Y es maravilloso conocer al Señor cada vez que, cada vez que vivimos y renovamos ese sacrificio que él hizo en la noche de la última cena al instituir la Eucaristía. La grandeza de saber que él está ahí presente. Porque en ese momento, él dijo, este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Así es. Y entonces, cada vez, cada vez, cuando nosotros vamos a la celebración de la misa, no es que vamos nada más para recordar. No, vamos a hacernos conscientes de que Cristo Jesús dio su cuerpo, su vida, su sangre e instituyó la Eucaristía en el pan y en el vino para fortalecernos cada vez que nosotros lo tomamos y estar más conscientes cada vez que es su cuerpo y es su sangre. Y no podríamos, no podríamos, no podríamos, no podríamos la verdad, caminar, estaríamos perdidos si no conociésemos. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice también en la lectura, ¿no? Pero una de las cosas que a mí me recuerda mucho también en la palabra de Dios, en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 21 y 22. Dicen, estos se conocen los que me aman, en que guardan mis mandamientos. ¿Cómo vamos a amar si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo la vamos a amar? ¿Cómo vamos a amar a Dios si no conocemos su palabra? Para conocer a Dios necesitamos conocer su palabra y amamos la palabra de Dios y por supuesto que amamos a Dios. Absolutamente. Y mire, yo quiero que en estos momentos usted nos haga el favor de dejarnos ahí sus comentarios y compartirnos. ¿Cómo fue su encuentro cuando usted aprendió que había un Dios que lo ama? Que hay una Madre Santísima que fue la Madre de Jesucristo y que es la Madre nuestra que intercede por nosotros en todas nuestras necesidades. ¿Usted nació en una familia católica desde niño, usted ya cuando tuvo conciencia de la vida, usted amaba a Dios porque lo enseñaron a amar a Dios o usted lo encontró más tarde en su caminar, aún no lo ha encontrado? No se preocupe, no se preocupe. Para eso estamos aquí nosotros, para eso está esta radio de bendición y para eso están los apóstoles de la palabra. Claro. Que predican, predicamos, yo, bueno, apóstoles de la palabra todos somos, pero hay una congregación que se llaman así, los apóstoles de la palabra. Y todos somos apóstoles porque cuando predicamos la palabra de Dios con nuestra forma de vida, con nuestro ejemplo de generosidad, todos predicamos el amor de Dios, cuando ya estamos un poquito más creciditos en la fe y podemos ir a buscar los textos bíblicos para apoyarnos de ese conocimiento que Dios nos ha dado, porque solos no, es el Espíritu Santo que nos da la luz y nos da la guía. Pero tenemos todo ese enriquecimiento de nuestra vida para compartirlo. Usted mencionó anteriormente, no es para quedárnoslo, no es para nosotros nada más, es para compartirlo, para que fluya por el mundo entero. Y por eso, por eso es que nosotros estamos esforzándonos aquí, pidiéndoles, pidiéndoles que nos ayuden a construir este proyecto para el reino de Dios, para seguir compartiendo su palabra, para que las misas, para que los rosarios, para que las prédicas, las alabanzas, las reflexiones y todo lo que aquí se comparte, lleguen a una mayor cantidad de personas. Por eso les estamos exhortando para sus donaciones. Muchísimas gracias Consuelo Aguilar, gracias a todas las personas que ya se han hecho presentes con su donación. Gracias por esas promesas, que Dios los bendiga. Recuerden que si nos están siguiendo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de todas las plataformas, vayan a donde está el botoncito de Paypal. Donar o pagar, no sé cómo les aparece ahí, pero vayan a Paypal. Y con una tarjeta de crédito o débito, ustedes pueden hacer ahí su aporte económico. Esa donación que no solamente los va a llenar de alegría, pero que también nos va a ayudar a seguir todos juntos construyendo el reino de Dios. Y mire, también puede llamar al 209-225-2317, extensión número 2. Y al 209-408-8358, ahí también con su tarjeta de débito o crédito. En el 209-225-2317 es para que usted haga su promesa. En el 408-8358 es para que usted pueda hacer su donación con su tarjeta de débito o crédito. Y ya sabe, de antemano nosotros le agradecemos de todo corazón por sus aportes, por sus donaciones, por sus oraciones. Ore, ore por nosotros, ore por este ministerio, para que en todo momento nosotros tengamos presente que somos los instrumentos de Dios nuestro Señor. Y que seamos obedientes, humildes, que permitamos que su amor fluya a través de nosotros. Y que sigamos esforzándonos por hacer de esto una mejor misión. Tenemos que prestarnos al Señor. Mire, como María, nuestra madre, ella se prestó, se prestó al Señor para ser la madre del Salvador del mundo. Así que tenemos el ejemplo a seguir, el ejemplo de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. María, aquella mujer humilde, tierna, noble, que parecía pues muy frágil. Y yo era frágil, sí. Pero al final del día, la fuerza no se tiene en lo físico, se lleva en lo espiritual. La mujer más fuerte que nosotros hayamos experimentado, conocido a través de la Escritura. Dice que ella se mantuvo de pie al pie de la cruz, donde crucificaron a su hijo. Imagínate, Juan Manuel, imagínese. Imagínese, cuando en la vida real, a nosotros como seres humanos, frágiles y pecadores, se nos muere un ser querido. A veces se cierra la razón. Y a veces, a veces ha tocado mirar a personas que lloran desesperadamente, gritan y le preguntan a Dios por qué. También conocemos de otros casos de personas que se han enojado con Dios nuestro Señor. Y le reclaman y hasta dejan de frecuentarlo, de visitarlo y de que sea su amigo, porque se ha ido un ser querido. Es que pensamos que la muerte es el final. Y cuando pensamos nosotros que la muerte es el final, es que no hemos conocido la palabra de Dios. Exactamente. Volvemos a lo mismo. Exactamente. La muerte, la muerte es un paso a vivir, realmente vivir. Porque aquí venimos, somos como la golondrina. Nomás pasamos de paso. Pero no es para quedarnos. Yo no he visto a nadie aquí que esté de muestra de hace 200 años, ¿verdad? No, 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 no. Creo que nadie. 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 Lo más que puede vivir, por ahí parece que los récord Guinness dicen que lo más que ha vivido una persona en estos tiempos son 130 y algo de años, ¿verdad? Sí. Y bueno, y eso todavía estaría por verse. Un garbanzo de Aquilo. Pero bueno, el promedio de vida son 100 años, ¿verdad? Y hay muchos suertudos, eso sí, conozco muchas personas que ya casi le llegan al siglo. Mi madre, entre ellos, mi madre, que gracias a Dios por la salud de mi madre, ella está muy bien, gracias a Dios. Pero, y hay muchas personas que le andan llegando al siglo o ya lo pasaron un poquito. La persona con quien yo trabajé más recientemente, anciana, Aileen Cabral, vivió hasta los 106 años. Y muy consciente, muy cuerda de su mente. Qué dicha. Qué dicha, qué dicha, la verdad. Y se aprende mucho de todas esas personas. Y ella era una mujer de fe. Una mujer de fe. Y en la siguiente hora, les vamos a platicar de estos testimonios de las personas que han sido los cincelazos para formarnos en el amor de Cristo Jesús. Así que nosotros todavía tenemos mucho que platicar con ustedes porque acuérdense, acuérdense, cada uno de nosotros somos un libro. Somos un libro. A veces pensamos que somos un libro así nada más como con tres páginas. Pero no, hombre, cuando empezamos a ojearlo. El trabajo es que lo abremos. Nos damos cuenta, nos damos cuenta. Y sabe qué, para ojear, yo quiero decirle, Juan Manuel, que esta Biblia se la regalaron en el 2007. En el 2007. De lo cual ya hace 14 años. Sí. 14 años. Y si me da permiso, yo quiero compartir, especialmente para esos jóvenes o esas personas que son bilingües, este libro, esta Biblia, se la regaló el padre Harvey Fonseca a nuestro hermano Juan Manuel Caballero. Y dice, Fíjese lo que dice. Ahora lo leeré en español. Dice, para Juan Manuel Caballero. En agradecimiento por todo lo que tú haces por nuestra iglesia y el pueblo de Dios. Dios te hablará por medio de este libro. Que Dios te bendiga. Y que su toda inmaculada madre te bendiga siempre. Padre Harvey Fonseca. Fíjese. A mí lo que me queda impactado es esa frase. Dios te hablará a través de este libro. Así que, igual que le habla a Juan Manuel, le habla a Olivia, le habla a Nacho, le habla a María y le habla a cada uno de ustedes. En ese momento en que usted se sienta triste, desesperado, que no puede con esa situación que está pasando. Si no tiene una Biblia, consígala. Ahorita es muy sencillo. Todo se puede tener en el teléfono inteligente. Sí. Ahí, en Google, usted puede buscar Biblia Católica Latinoamericana. En español. O la puede, si usted lee mejor en inglés, búsquela en inglés. Y ahí va a encontrar usted, y aún más todavía, Juan Manuel, como Google nos ha facilitado las cosas. Si nosotros queremos resolver cualquier situación, buscamos textos bíblicos católicos para, ok, para la caridad. Vamos a buscar para la caridad. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de contribuir a la comunidad? Mira, voy a compartir ya para terminar. Volvemos, no crea que nos vamos. Este pendiente. Voy a compartir lo que dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 6 y 7. Dice, miren, el que siembra con mezquindad, con mezquindad cosechará. Y el que siembra sin calcular, cosechará fuera de todo cálculo. Cada uno de, según lo que decida personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Pues Dios ama al que da con amor, con corazón alegre. Eso es todo. En otras palabras, en otras palabras, hay que dar y dar con alegría. Que se sienta usted feliz de lo que está haciendo. Bueno, pues en estos momentos vamos a una pausa y retomamos nuestra misión después de unos minutos de descanso.